Estamos ya de regreso y está con nosotros José Navarro. Hoy José, bueno a quien hemos tenido aquí en Revista de la UNA, pero en carácter de entrevistado, se incorpora con nosotros, le doy la bienvenida, muchas gracias, como colaborador, ya con más permanencia, José. Así es, pues muchas gracias a ustedes, Alonso, por la oportunidad más que nada de abrir estos espacios a jóvenes y que podamos, digamos, dar nuestro punto de vista sobre el tema del emprendimiento. Emprendimiento, innovación y algunos otros conceptos. Emprendimiento, innovación, bueno, son muchos conceptos, pero yo siempre lo englobo en emprendimiento, que ese será algo y a veces no necesariamente tiene que ser tan innovador para emprender y generar un cambio. Lo platicábamos la otra vez que estuviste por aquí, hasta los negocios más tradicionales. En unos se puede innovar y en otros, bueno, pues se puede arriesgar un poco volviendo a revisar los conceptos tradicionales. Así es, y sobre todo ahorita la parte de la innovación que está muy enfocado con la tecnología, o sea, hablamos de innovación y se nos viene de inmediato la tecnología. Porque te da todas las herramientas para poder innovar y crear algo que no se haya visto comúnmente. Si alguien piensa que innovar es hacer un Facebook o hacer un, no sé, un startup. Un startup. Y no necesariamente, ¿no? No, no, pues realmente hay muchos colectivos de ciudad que han innovado en esos temas, han solucionado problemas comunes para cualquier ciudadano, innovan y normalmente no hacen, bueno, más bien no normalmente, a veces no se da el uso de la tecnología, pero se puede innovar en cualquier punto. Bueno, tu colaboración con Zona Franca también se extiende a la página donde hoy publicas una columna en la sección de opinión de firmas de la zona sobre un concepto que me llamó la atención y bueno, invito a todos los que nos escuchan a leerlo porque ahí está más claramente explicado. Pasar de emprendedor a maker. Sí, quise tocar este tema inicialmente, ahí tenemos un grupo en Facebook que lo sometimos a votación y la gente votó por lo social, pero bueno, ya tenemos el tema preparado, entonces el siguiente será social. O sea, comentaste de qué querían que escribieras. Sí, de qué querían hablar, por si alguien ahí en el grupo revisa. Entonces, tratamos de hablar de lo maker porque realmente es un movimiento que ya tiene bastante tiempo, apenas está dando, digamos, de moda, por así decirlo, aquí en México. Pero el punto es, realmente ser emprendedor es hacer algo, ¿no? La palabra maker es hacer algo tangible, algo que estés haciendo. Que las cosas pasen, pues. Así es, o sea, no necesariamente los emprendedores es tener ideas, sino es hacerlas. O sea, es como ese cúmulo de ideas, ese cúmulo de innovación o ese problema que quieres resolver, cómo llevarlo a cabo. O aterrizar, decíamos antes. Así es, aterrizarlo, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar cierta situación en mi colonia, en mi ciudad. Entonces, ¿cómo hago para llevarlo a cabo? Por eso quisimos tocar ese punto de lo maker. O sea, es decir, vamos, sí, tenemos buenas ideas, pero hay que llevarlas a cabo. Tú lo acabas de decir, hay que aterrizarlas. Eso es muy importante. ¿Y hay makers en las nuevas generaciones? ¿Estás detectando esto? Sí, sí, fíjate que ya hay gente que tiene mucho interés de realmente hacer las cosas, ¿no? No nada más de quedarse en el punto de, oye, ¿cómo la hago? Tengo buenas ideas y qué hago. Sino realmente hacer las cosas, decir, ¿sabes qué? Que dependan de tu entorno. O sea, hacerlas que dependan un poco de ti también. Porque está en tus manos a veces hacer las cosas, ¿no? A veces cinco o diez minutos que le dediquemos a hacer algo, entonces lo hacemos. Entonces, sí, las nuevas generaciones ya vienen más con esa idea de hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Hubo un espacio de tiempo, yo creo que todavía es vigente, de haber tocado donde mucha gente se dedicaba, pues, al tema de la consultoría, de asesorar, al coaching, ¿no? Sí. Y yo siempre he pensado, bueno, pues, hay gente que se dedica a decir cómo deben hacerse las cosas, pero ellos nunca han hecho una de esas cosas que plantean. Como que dividían al mundo entre los que pensamos, imaginamos y los que las realizan. Así es. Y se trata de superar eso ahora, ¿no? Sí, lo hablábamos la otra vez, no es nada mal el coaching, no tengo nada contra esa parte, pero realmente es como dar consejos sin yo antes haberlos probado siquiera, ¿no? O dar consejos de un tema que conozco leyendo. Y no nada más se trata de leer, sino se trata de que eso que estás, digamos, como mentor, o sea, tú ya lo hayas hecho, o sea, ya hayas estado en la prueba y en el error. Entonces, eso, este, digamos, el coaching te lleva a parte de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, hay estafas, ¿no? O sea, realmente hay gente que no está en estos temas de mentoría, te lleva a ese punto. Entonces, sí hay que definir realmente quién te debe asesorar y realmente, pues, quién no cumple con las características para asesorarte, ¿no? Un proyecto de emprendimiento. Bueno, ¿y cómo se convierte uno en un maker? Pues, haciendo. Es muy sencillo. Aunque siga cometiendo errores. Sí, 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 realmente es decir, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de, no sé, dime algo que tú quieras hacer. Una página web. Una página web. Pues, poner un ejemplo, o sea, pues, lo primero que tienes que hacer es decir, investigar cómo se hace una página web. O sea, no necesitas ahorita conocer código, no necesitas estar conociendo todo el algoritmo que está detrás. Y ahorita investigas en internet, buscas en YouTube cómo te puedes hacer una página web y la puedes hacer, no sé, en 15, 20 minutos. Algo muy... Y ya tienes ahí tu página web. Y ya tienes tu página web. Luego empiezas a investigar qué hago con esa página web. ¿Cómo gano seguidores? ¿Cómo...? Que ese es el otro punto, ¿no? Entonces, empieza a decir, ¿sabes qué? Pero ya te metiste. Ya tuviste esa semillita de hacer por ti mismo, ¿no? Que eso de hacer depende mucho también de uno, de decisión. Yo lo veo más de decisión. Quiero ganar dinero con mi página web, por ejemplo. Creo que está muy interesante, a mí me gusta mucho. Todos los días pongo una entrada nueva. A los 20 que entras me felicitas mucho. ¿Qué hago para ganar dinero? Ah, pues, si tú no sabes, ya eso es un poco más complejo, ¿no? Es decir, sabes que llevar tu decisión. Pero también lo puedes investigar. Pero también lo puedes investigar. Tienes amigos ahorita. Yo creo que en internet te ha abierto muchas posibilidades para que puedas contactarte con cualquier persona en el mundo y te pueda asesorar, ¿no? Hay mucha gente que está muy bien posicionada y te asesoras, le mandas un mensaje privado, entonces te puede asesorar. O aquí en Guanajuato hay gente que está… por eso se creó la red de emprendedores, ¿no? Porque hay gente que está dispuesta a colaborar, a compartir ese conocimiento para asesorar a otras personas. Lo otro, pues, no lo logré, fracasé. ¿Qué hago? ¿Ya me retiro? ¿Dejo de ser un maker o qué pasa? No, 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 ya digamos que terminaste con eso, entonces sabes que no funcionó por X o Y cosas, a lo que sigue. O sea, si sabes que ahora me quiero poner a vender tacos, no sé, voy a empezar a hacer tortillas o algo por el estilo, pues empiezas. Algo más tradicional, si lo queremos ver así, ¿no? Pero ya tú estás haciendo algo. O sea, yo creo que el punto es nunca atarse por vencidos, ¿no? ¿Tú sientes que nuestras universidades te preparan para eso, que sí te lanzan al mundo profesional y de la competencia con herramientas para, uno, poder llevar a cabo las cosas que te imaginas? Y dos, superar las dificultades, las complicaciones, por ejemplo, no atinarle a la primera. No, yo pienso que no es tan listo el sistema como tal en México porque pues ha cambiado, o sea, ya las necesidades son otras. O sea, actualmente estamos en la era de la información, entonces las necesidades están cambiando. Y obviamente las universidades no estaban preparadas para esto, o sea, para este mundo de información donde te motivan. Tienes que estar también motivado tú para no desanimarte. O sea, realmente no hay una preparación del esquema académico que se tiene, ¿no? Ya hay ahorita también varios emprendimientos que han estado haciendo eso, tratando de generar fuentes alternas a lo que es el sistema educativo. Se han creado espacios de colaboración donde tú vas y aprendes de la mano de otra persona que está haciendo eso. Puedes aprenderlo gratis, sin ningún problema. Entonces, la respuesta es no, o sea, realmente, y no es tanto es por culpa de las universidades, ¿no? O sea, a lo mejor es investigar más o realmente palpar las necesidades del mercado mundial, que realmente es eso. Muy bien. Bueno, pues, te vamos a seguir siguiendo, te vamos a seguir, perdón por la redundancia, te vamos a seguir leyendo en la página de Zona Franca, donde vamos a estar una vez por semana escribiendo. Así es, una vez por semana vamos a estar escribiendo, vamos a estar colaborando. Y pues, bueno, la idea, hay un grupo que se llama Red Emprendedores por Guanajuato. Hay una página que la pueden seguir en Facebook que se llama Red Emprende. Entonces, es la idea de estar muy, tener un acercamiento con los emprendedores, ¿no? Realmente la gente que está haciendo algo. ¿A dónde te pueden escribir para retroalimentarte? ¿Cómo puede la gente estar en contacto contigo, José? En Facebook me pueden encontrar como Pepe Navarro y en Twitter como JLRN Forza. Son mis iniciales. Está muy complicado tu Twitter, ya te lo dije la otra vez. Sí, sí, ya está medio complicado, ya no podemos cambiar. Yo lo cambié, fíjate. Entonces, ahí nos pueden seguir cualquier cosa y, pues bueno, estamos a la orden de cualquier inquietud que tengan, pues que nos escriban. Si la gente pide que escribas de algo, que investigues algún tema, estarás atento a eso. Así es. Todo vinculado a esto de emprendeduría. Sí, todo el tema de emprendimiento, pues bueno, estamos para generar comunidad, ¿no? Que esa es mi idea. Estamos en pañales en el tema de emprendeduría en México. Estamos en pañales en México todavía en el tema de emprendeduría. Todavía son muy pocos los emprendedores. No, digamos que Jalisco, siempre me gusta tomar el ejemplo de Jalisco porque realmente ellos ya van muy adelantados en el tema de emprendimiento, en general tecnológico, social, cultural. Entonces, sí nos lleva a algo Jalisco. Tienen hasta un diputado independiente. Sí, realmente sí. Es todo un emprendimiento eso. Es un emprendimiento, es Wikipolítica, ¿no? El tan famoso movimiento que creó. Entonces, yo pienso que el mejor ejemplo que pudiéramos buscar está aquí en Guadalajara. O sea, no tenemos que ir a otro país, aquí está mismo Guadalajara. ¿Dónde puedes tener información? ¿En qué páginas? Síganos a nosotros, nosotros constantemente estamos publicando información de lo que está pasando en Jalisco. En México también, pero principalmente en Jalisco, que es lo más cercano. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias. Estaremos atentos cada miércoles. Así es, estamos aquí. Aquí nos veremos. Muchas gracias. Gracias a este espacio de emprendimiento e innovación que tendremos todos los miércoles en Revista de la UNA. Hago una pausa, continuamos todavía, vamos a platicar con otras personas.